Hola compañeros, acá estamos en el mini estudio de Teletón, hola Keila. Hola Facu, ahora tenemos muchas noticias importantes. Sí Keila, porque vos y yo somos usuarios del Teletón de hace muchos años. Sí Facu, porque Teletón es nuestra segunda casa. Porque además de hacer muchos ejercicios también nos divertimos. Pero antes de mostrarles todo lo que va a pasar este año, tenemos algo que mostrarles a toda la gente que nos está viendo. ¿Verdad Keila? Sí Facu, porque nosotros queremos ver un video de Teletón que pasó en el año pasado. Cuando Emma Sofía donó su batería. Cuando todos los deportistas jugaron el partido de las estrellas. Cuando Germán Barceló donó su guitarra. Cuando donó a Ale Alonso su medalla de oro. Cuando llegamos a la meta. Pero que muchas sorpresas nos va a traer esta Teletón. Keila, vos no querías invitarle a alguien, ¿verdad? Sí, yo le quiero invitar a Víctor. Porque se vienen muchas cositas. Así es Keila, Facu. Yo no estoy tan fachero como ustedes. Pero sí quiero contarles algunas cositas que se vienen para esta Teletón. Vamos a tener grandes sorpresas. Inclusive para ustedes y para todos los niños va a ser una sorpresa. Vamos a tener el debut de la mascota de la Fundación Teletón. Que va a estar con nosotros. Vamos a tener un partido de las estrellas. Vamos a tener futbolistas, deportistas del país. De otros países que van a venir. Y muchísima gente que va a venir también para ayudarnos a llegar a esa meta. ¿Y por qué hacemos la Teletón? Tenemos muchas familias como la familia de ustedes. Que acá nos están acompañando. Acá detrás de cámara. Muchas familias que están en este proceso de rehabilitación. Entonces queremos llegar a sostener a esta familia. Llegar a muchas familias más. Y bueno, el evento Teletón también son 28 horas de amor, de solidaridad. Donde queremos dar un mensaje muy lindo de inclusión. De respeto de los derechos. Así que bueno, por eso hacemos Teletón. Y es una alegría muy grande estar con ustedes. Y contanos cuál es el lema de esta Teletón. Porque la gente está ansiosa por saber. Facu, bueno, hoy queremos lanzar también el lema de esta Teletón. Que es orgullosamente solidario. Queremos celebrar, reconocer y felicitar al pueblo paraguayo. A todas las personas que viven en este país. Por eso es lo que nos hace único y diferente de muchos otros. Que es ese espíritu solidario. Ese dar sin esperar a cambio. Muchas veces dar lo que uno no tiene. O a lo que a uno le duele. Así que queremos en esta Teletón celebrar a todas esas personas. A todas esas familias que siempre apoyaron y apoyan a la Fundación Teletón. Y que siempre están para darle una mano al que más necesita. Así que este año le decimos a la gente que estamos muy felices. Y que estamos orgullosamente solidarios. Qué buena noticia, Víctor. Estoy muy alegre de que este año estemos orgullosamente solidarios. Para apoyar a Teletón. Porque queremos saber cuándo se va a hacer Teletón. Dicto. Queila, el 10 y 11 de noviembre es la gran fecha de la maratón de 28 horas de solidaridad y amor. Que estamos seguros que los paraguayos van a demostrar que somos orgullosamente solidarios. Y por supuesto que queremos que estén ustedes también conduciendo el evento. Mi corazón hace tuc, tuc de alegría. Y por eso yo le quiero llamar a todo el paraguay para que le puedan ayudar a Teletón. Por eso la voz de tres decimos orgullosamente solidarios. Uno, dos, tres. ¡Orgullosamente solidarios! ¡Buenosamente solidarios! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!